Muy buenas desde Benidorm, desde Benidorm lo primero, Benidorm One. Bueno, pues hoy queremos empezar a hablar de algo que nos está preocupando muchísimo y es que, sabéis que la última noticia de aquí en la Generalitat Valenciana se va a hacer lo que se está haciendo ya en Cataluña, que ha sido una catástrofe que quieren hacer que los precios de las viviendas, digamos, estén regulados por la Generalitat de Valencia en este caso. Y bueno, estamos aquí al lado de varias personas que están buscando alquiler y voy a hacerle una serie de preguntas para que ellos, de una manera o de otra, pues nos digan qué piensan sobre este tema. Y bueno, muy buenas, ¿cómo te llamas? Buenas, Leonardo Joven. Leonardo, bueno, pues una de las preguntas que yo te quiero hacer a ti es muy sencilla. ¿Qué opinas tú de que el gobierno, la Generalitat Valenciana, limite los precios a una vivienda? Que, por ejemplo, diga, una vivienda de dos habitaciones como máximo puede costar 600 euros. ¿Qué opinas de eso? Pues muy bueno, sería que llegaran y que no fueran tan altos los precios y que bajaran un poco. Vale, o sea, que creemos un poco que el contexto de que el gobierno ponga precio a la vivienda es un punto positivo según tú lo ves. Ajá, así es, que sea un punto positivo y así mismo podríamos vivir de una manera mejor. ¿Y tú qué opinas? Porque tú también estás buscando alquiler, ¿verdad? Sí, bueno, mi nombre es Ernesto y bueno, también lo creo conveniente de que de alguna otra forma el Estado regularice un precio estándar y así dé la oportunidad de poder arrendar más rápido unos pisos y poder vivir también mejor. Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí una opinión, pero ahora vamos a hacerle otra opinión. ¿Y vosotros qué pensáis que pensarán los propietarios cuando les obliguen a poner un piso de alquiler en un precio que esté por debajo del precio de mercado? Pues total, pensaría que de pronto tendrían como menos convenientes, o sea, van a haber unas bajas, pero pues va a ser mejor para nosotros. ¿Y tú qué opinas? Bueno, lógicamente los propietarios van a ver una menor cantidad de ingresos a su bolsillo, por decirlo así, pero también tenemos que pensar en que muchas personas no nos adaptamos a los precios elevados y bueno, si un propietario pueda tener dos, tres pisos que se en alquiler y sería más rápido generar un poco más dinero para él. Bien, ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto os está costando encontrar un piso para vosotros? Uy, demasiado, totalmente, es muy difícil conseguir un piso total. ¿Y a ti? Igual, es muy difícil, es muy demasiado difícil encontrar un piso. Bueno, entonces vamos a la reflexión final. Si ahora resulta de que la mayoría de los propietarios retirarían su piso para alquiler anual, precisamente porque imaginaros que muchos propietarios compran un piso con hipoteca, que a lo mejor la hipoteca les cuesta 600 euros al mes y sobre todo ahora con la subida del Euribor. Y resulta de que el gobierno le dice que su piso no puede alquilarlo por más de 400 euros. Esos propietarios dejarían de comprar, ¿no? Evidentemente no habría pisos en el mercado. Entonces, ¿significaría de que a lo mejor nos encontraríamos que si ahora tenemos mil pisos para poder alquilar, luego nos encontrarías que a lo mejor no solamente nos quedan 100? No, pues que ya mejor sería esto... Un poco, un poco... Sería más complicado, ¿verdad? Más complicado, claro. Entonces, si ahora por bajar el precio resulta de que no encuentras pisos, ¿qué es que es mejor? ¿Pagar un poco más y encontrar el piso o no encontrar nada porque no hay oferta? No, para... no... no encontrar nada, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, la situación se pone uno a uno, por decirlo así, pero también el Estado tendría que un poco regularizar con las inmobiliarias y tratar de llegar a un acuerdo con las cuotas mensuales de los futuros dueños que quieran coger un piso. Y así ninguno de los dos debería perjudicar al futuro. Claro, pero volvemos a la misma situación. Si los propietarios retiran sus pisos del mercado, en vez de tener una oferta más de viviendas para el alquiler anual, tendríamos mucha más oferta para alquileres vacacionales, con lo cual el problema es que para los que vivimos aquí todo el año de alquiler, que yo también vivo de alquiler, tendríamos menos posibilidades o tendríamos que simplemente irnos a otro pueblo, porque no tendríamos pisos para poder alquilar. Bueno, esa sí es la realidad. Y si lo vemos de esa manera, pues nos costaría mucho más encontrar un piso. ¿Y no sería más fácil, a lo mejor, regularizar la LAO, la LAO es la ley de arrendamiento urbano, que hace que los propietarios siempre estén inseguros? ¿No es mejor regularizar esa fórmula para que los propietarios estén más seguros y haya más pisos en oferta, como por ejemplo ahora en Benidorm, que tenemos más de 10.000 pisos vacíos? ¿Qué pasaría si esos 10.000 pisos, en vez de estar vacíos, estuvieran disponibles para el alquiler? ¿Tú crees que el precio seguiría estando el mismo o sería más bajo? Bueno, creo que los precios bajarían y hubiera más opciones de poder buscar un piso. ¿Y tú qué opinas? Igual, o sea, sería mucho mejor, porque no tardaríamos tanto en buscar un piso como lo estamos haciendo en ese momento. Bueno, pues entonces ya como reflexión y última pregunta aquí a nuestros invitados de hoy sería si en vez de coger y machacar más a los propietarios, regularizándoles el precio, regularizándoles todo, le damos más seguridad en su vivienda, yo creo que se animaría muchísimo más a alquilar para todo el año, con lo cual tendríamos mucha más oferta de lo que sería la vivienda y de la otra manera lo que hacemos es restringir las ofertas. ¿Pensáis lo mismo? Igualmente. Sí. Bueno, pues desde aquí, desde Benidorm lo primero, Radio Comercio, os invito a que os suscribáis con nosotros y nos apoyéis para llevar una moción a la Generalitat de Valencia para hacer que esa ley que ya se ha aplicado en Cataluña no se aplique aquí en Valencia, porque sobre todo nos haría muchísimo daño para aquellos que vivimos del alquiler anual. Desde Benidorm, para toda España, ¡hasta luego! ¡Chao, chao!